¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En verdad que acabo de leer que hay muchas personas que tienen dudas sobre el último video. Este video, la verdad que voy a estar respondiendo las preguntas más frecuentes. Ah, caray. Eso sí me interesa. Creo que hubo aproximadamente unos más de 80 comentarios. Obviamente varios fueron míos respondiendo, pero creo que algunas personas tienen muchas dudas. Este video va a estar dividido por partes y cualquiera de tus dudas va a estar ahí en la parte de los comentarios. Así que voy a responder la primera duda, que la voy a ir mucho por acá. Y la más frecuente fue, muchos preguntando por qué le sale el mantenimiento del juego, por qué no le abre la página donde se ven los personajes. Fue una de las preguntas más frecuentes y cómo se usa lo que es ópera, ¿vale? En el caso, por ejemplo, si usted tiene este problema, te metes la página de PlayWallets y al cargar te sale el mantenimiento, significa que en tu país está bloqueado. Por ende, necesitas un VPN. Puede usar un VPN cualquiera. Hay muchos VPN gratuitos o cualquier página. Yo en mi caso, recomiendo bajarse lo que es el navegador ópera. Ópera. Esperenme aquí, abre aquí un momento. Ok. Una vez en el navegador ópera, hay una opción para activar VPN. Esta opción está por acá. Se van a la opción de acá, ajuste, configuración fácil y busca las últimas opciones. Como pueden ver, aquí está privacidad y seguridad. Le dan la opción VPN, activar configuración de VPN y aquí se le va a activar esta opción. Este VPN es 100% gratuito, o sea, lo puede usar. Aquí lo activan. Y como pueden ver, me meten en PlayWallet. Obviamente, como es un VPN, tarda un poco más, pero ya aquí la página de PlayWallet no estará cargando si está bloqueada en su país. Y como pueden observar, ya aquí está todo cargado correctamente. Esa sería la solución a los que no le cargan la página. La siguiente duda que me preguntaron fue, ¿qué pasó con la página X Draco? ¿La página X Draco aún sirve? Bueno, la página X Draco actualmente aún tiene utilidad, pero ya no tiene la misma utilidad de antes. O sea, en el caso de que tú quieras comprar y vender personajes, aún se sigue utilizando, pero de otra manera, incluso sigue apareciendo. Según me han dicho, aún se puede usar para comprar, pero esta página, al hacer la compra, te va a redireccionar lo que es la nueva página PlayWallet. Por ende, lo que es esta página menos lo que es NFT, actualmente vamos a decir que está descontinuada por completo, pero aún sigue apareciendo las transacciones. Adicionalmente a esto, ya lo voy a mostrar para acá para que ustedes vean, como pueden ver, o sea, igualmente esta página sigue estando funcional, pero si tú quieres hacer una transacción completamente, vas a tener que ir a lo que es la nueva página. Otro dato importante es que, por ejemplo, a la hora de publicar tu NFT, les voy a mostrar un ejemplo por acá para que ustedes vean cómo funciona. Ok, como pueden observar, esto es un NFT, igualmente en la página, les digo, está aún bujeada. La página anteriormente, que es Draco, sigue para ver los personajes cuando está empaquetado. Como pueden observar, este NFT tiene un valor de 1900 Wemis, y como pueden ver, donde dice más detalle, aquí te va a ir a la página que nosotros conocemos de costumbre, que es la de Draco. Y en esta página tú puedes actualmente observar los detalles de este NFT. Igualmente, les comento que aún esta página sigue muy, pero muy bujeada. No es que yo haya dado una mala información, pero esta página sigue dando problemas. Por ende, es posiblemente que no les salga para ver los detalles. Alguna persona me ha comentado eso también. Igualmente, a la hora de hacer el logueo, toda esta información te va a aparecer acá, cuando tú estés realizando la venta. Así que, para el que preguntaba qué pasó con la página antigua, sigue teniendo utilidad, pero es para ver los estatus de la cuenta y toda la información que tiene. Otra pregunta más que me hicieron bastante es, ¿cómo es el proceso actualmente de vender un NFT actualmente? ¿Es el mismo o cambió algo? La verdad, es el mismo proceso. Si tú quieres vender tu NFT, primero vas a tener que cumplir unas pautas. Te vas a sacar la opción de NFT. Como pueden ver, tiene que estar en Castillo Vision, sin herida interna, sin grupo. Esto todo el mundo lo sabe, pero igualmente si no lo saben, aquí están los detalles. Y al precintarlo, te va a ocurrir lo que es 1000 de oro y la transacción se realiza en lo que es la página web de Play Wallet. Sería en esta página, ya no se hace en lo que es la Wallet. No, la Wallet ya no se utiliza. Si usted quiere realizar la venta, va a tener que hacerlo desde acá. Usted se va a lo que es opción NFT. Y selecciona su NFT, que es este en este caso. Pero va a tener que estar sellado. Según me han comentado, se puede vender de la manera que yo expliqué. Puedes venderlo por lo que es subasta. Puedes vender lo que es subasta inglesa o el método tradicional. Como pueden ver, usted va a tener que loguear con Wemis. Esto lo expliqué en el video. Usted loguea con Wemis y te vas a la opción de NFT. Y aquí vas a ver tu NFT, en este caso este es mi cuenta. Como pueden ver, le doy acá. Y ahora, como pueden ver, aquí está el estatus. Obviamente, usted tiene que hacer lo que es el Exchange. Y para lo que me están preguntando, que le da el error. Usted necesita un saldo Wemis positivo de más de dos Wemis. O si no, le va a dar el error de Exchange. Porque esto consume una comisión, lo que es gas, de lo que es Wemis. Por eso, es que si usted tiene algún error que no puede subir el personaje a lo que es X-Dracos para la venta. Va a tener que tener saldo Wemis para lo que es esa transacción. O si no, no podrá realizar la venta del mismo. Una vez que hagas el Exchange, que diría acá, Exchange NFT. Vas a tener el botón de sale NFT. Y va a ser la misma página que yo le mostré. Usted va a tener acceso a lo que es esta página. Esta de acá. Esta página, obviamente, también puede entrar aquí lo que es su wallet. Y aquí usted también puede colocar el precio. En mi caso, voy a hacer login para que usted vea. Ok, y va a tener acceso a lo que es esta página. Y va a irse a lo que es Mircredge. Y el personaje sellado, usted va a agarrarlo, lo de aquí acá. Como pueden ver, aquí está el personaje. Y usted le va a dar Zergik. Le da Zergik, pone el precio. Le comento que esto tiene una duración de 7 días. O sea, si usted pone el precio y no se vende. Usted va a tener que volver a colocar el personaje a la venta. Y adicionalmente va a tener que pagar un fee. Y que es muy mínimo. Creo que es 0.00 no sé cuántos Wemis. Pero es algo para que tengan en cuenta. Porque alguna persona ha dicho que no. Que como hace para voy a publicar personaje. Y la manera de publicarlo es por acá también. Esta opción de lo que es. Echa por acá. La wallet Wemis Loggear. Y respondiendo a la última pregunta de alguien que está preguntando. Cómo cambiar correo de Wemis. Se lo va a responder acá en este video. La verdad que actualmente eso no se puede cambiar. Si usted ha perdido lo que es su correo. Su contraseña. O cualquier tipo de cosa. Latimosamente lo que es blockchain. Eso no deja cambiarlo. Porque la verdad que no sé. Pero es algo así. Y bueno. Creo que eso más que todo serían las preguntas más frecuentes. Más frecuentes de este video. La verdad que. Cualquier. Espero que haya quedado todo aclarado. Les recuerdo que si. Estás viendo este video. Y no has visto el video anterior. Te recomiendo que lo veas. Te lo veas acá. Y. Espero que haya gustado este video. Aclarado todo. Cualquier duda no hay que comentar. Abriete un twist. Link en la descripción. Espero que tengan suerte vendiendo su NFT. Y nos vemos pronto. Bye bye chicos. Bye bye.